saludos a todos chicos desde el estado de oaxaca extrañando mis aventuras el moto he decidido alquilar una no tengo ni idea dónde voy pero únete a mí en esta aventura oaxaqueña ahí vamos no he desayunado nada desde que me levanté y voy a aprovechar este puestito de carretera que se ve fantástico vamos a ver qué tiene buenos días tiene café señorita sí sí que cocinas ahí como memelitas bueno miren qué hornoleña tiene estas chicas pues un chocolate y una memelita voy a probar de leche de queso dame una de queso esta es la masa no de qué es la masa con que la haces con el maíz muy bien eso negro que le pones que es frijoles frijoles y queso es una memelita de frijol y queso de salsas la roja es salsa macha no salsa macha eso o salsa esta pica pican las dos las dos pican vamos a probar igualmente aunque pique ¿cuál pica más verde o roja? roja ¿no? vamos a poner la verde no me quiero pasar con el picante porque no estoy muy acostumbrado aunque tengo el estómago fuerte igualmente me quiero cuidar un poquito y que no tengo un contratiempo en la ruta está bueno chocolate de leche ¿no? chocolate de leche que rico miren como le sirven con esta tacita de cerámica y aparte un pancito dulce genial ¿son hermanas ustedes? no ¿amigas? algo así algo así ¿y el negocio es de ustedes? ¿no? la señora pero no está ah no está ¿ustedes trabajan para la señora? sí ajá ¿pero son familia? ¿todos o no? es muy conocida conocida ok ahora buen día ven como lo hace se hace un pollito después lo pone en esta máquina la prensa y se queda de este tamaño buena máquina extrañaba esto la libertad de la moto y no tener que depender de un transporte público el viento en la cara y apreciar el paisaje mirá que paisajini esto es la sierra norte de Oaxaca muy montañoso y boscoso uno de los estados más lindos de México con playas valles montañas cascadas petrificadas zonas arqueológicas y la gastronomía que está espectacular el único inconveniente que tengo en esta ruta motera es que estamos en temporada de lluvias y me puede acechar tormentini pero lo bueno que tiene es que los ríos y cascadas están con abundante agua voy muy lento ahora subiendo por la montaña no tiene potencia mi moto Dios el paisaje sublime una belleza wow miren que hermoso paisaje de montaña muchachos la sierra de Juárez allá al fondo puedo ver un pueblito a lo lejos a ver si puedo llegar hasta ahí ahí vamos tenemos al cuervo carroñero muchos eh por acá corre un río que no tengo la menor idea cómo se llama buitre o cuervo parece buitre negro cuervo no creo sí son buitres aquí comiendo el esqueleto de esta vaca o ciervo no sé qué será esto agua no apta para bañarse lleva mucho barro seguimos bienvenidos a la tierra de Benito Juárez García de Nemérito de las Américas ok pues ahí vamos este pueblo se llama Ixtlán de Juárez pero no me han dejado pasar al núcleo urbano por el control sanitario voy a seguir por esta carretera a ver si tengo más suerte con otro más adelante buenas ahí vamos Capulalpan de Méndez bienvenidos vamos a ver si puedo echar un vistazo aquí a este pueblo y me dejan pasar por suerte el sol ha salido en su plenitud y se puede disfrutar muchísimo más el paisaje tampoco me han dejado pasar en Capulalpan cerrado también por el control sanitario no pasa nada seguimos vamos a ver más adelante la tragasoni estas cabras de quien son son sus cabras son suyas son suyas digo ok tiene poquita a San Andrés de Solaga tengo que seguir ¿no? si ok porque está todo cerrado acá todo cerrado acá ¿y ese estará abierto? si si ah genial voy para ahí entonces se va se va se va lejos aquí en la Trinidad aquí en el Río la Trinidad la Trinidad luego una desviación que dice Sogocho ¿Sogocho? ahí se va este Sogocho para allá Solaga ah ok hay otra desviación que dice Talea Talea no de este lado toda la derecha 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 toda la derecha llegar a la Lima llegar a si está lejos muy bien se le habían escapado las cabras están encerradas muy bien gracias vecino adiós buen día he visto unos cuantos de estos hornos en el camino pero no sé qué hacen con él aparte está todo cerrado o tiene una abertura me imagino ahí arriba en el techo no sé qué calentarán o qué fabricarán acá pero que sé que hay mucha leña voy a parar aquí a comer en este lugar la toma aquí y sale la pierna de allá arriba ajá qué bien cómo se sube esta allá arriba por allá tienen un camino donde van cuánto se le puede demorar en subir hasta ahí dos horas dos horas o una hora ah bastante sí pero de ahí ve usted quién sabe cuántos pueblos wow sí las fotos son muy bonitas de allá y dónde está el camino ese señora hasta por allá hasta una brecha donde suben esos pero pues eso lleva el comisariado ajá hay uno que los lleva pues para que porque yo no conozco el camino ah ok no está señalizado no está el camino pues pero los encargados que tienen cargo de allá esos son los que llevan allá pero en esa piedra se ven bien bonitas las fotos me imagino esto que es un puestito de comida pues un comedorcito comedorcito ajá qué bien un comedorcito apenas puesto familiar ¿no? sí ¿y ustedes viven aquí? apenas estamos empezando ah ok ajá ¿qué tiene un horno acá? sí es de la lumbre ¿de la lumbre? ajá donde se cose el de Nistamar ¿puedo mirar? sí mire es donde cose el Nistamal el Nistamal ajá ¿eso que es un caldo? es el Nistamal que está cociéndose ¿qué es el Nistamal? ¿qué es? el Nistamal es este mire ah es como un grano ajá y esto ya se va al molino y ya se hacen las tortillas ajá así es esto sí qué bueno y acá está el comedor ajá ah tiene tú un poco refresco Coca-Cola sí pues apenas vamos comenzando el pan también este lo hace y lo haría en el horno ajá qué bueno ajá ¿en ese horno lo hace? no ese es especial un horno grande ah el horno más grande ajá ajá hay unos hornos grandes que vienen el camino hornos enormes con mucha leña ¿qué es eso? esos son de carbón ah de carbón para hacer carbón sí ese carbón ya se lo ponen en la nafre ya para hacer carnes o algo qué bueno sí vamos a pasar al sanitario ok vamos a comer algo aquí me ha recomendado comer tazajo vamos a ver qué tal eso no lo he probado nunca todavía cerveza no tienes ¿no? sí no hay cerveza ¿puede ser en ver refresco cerveza? ¿es igual? ¿se puede cambiar? sí ¿la tiene fría o al tiempo? no fría fría cerveza fría sí siempre quiso y ya se la lleva ok bueno la tortilla está recién hecha en el horno de adentro frijoles carne de res y arroz vamos a probar está buena salsa ¿piga? ¿pita? ¿poquito? ok vamos a poner un poquito igualmente aquí en México no se puede comer nunca sin tortilla siempre es más hice un asado en la casa de Mónica y mientras estaba asando la carne en la parrilla me tiraban tortillas para asar también todo se cabe con tortilla vamos a poner un poquito de picante no mucho un poco más de tortilla la carne está muy buena frijoles arroz y carne de res las tortillas recién hechas estos puestitos de comida de montaña son únicos se come rico barato y aparte hay una tranquilidad absoluta ahora estoy comiendo solo como si estuviera comiendo en el medio del bosque otra cosa que me ha llamado mucho la atención acá en México es la cerveza es muy suave muy pero muy suave podría tomar en litros y litros y no me haría absolutamente nada totalmente diferente a Europa no tiene fuerza es como si fuera agua no me han dejado entrar en los pueblitos que he parado pero no me molesta yo disfruto de esto el recorrido de ir parando en cada puestito de probar la comida tradicional disfrutar de esto de lo sencillo de estos lugares que para mí son especiales me encantan por eso vengo a estos países no se olviden chicos tasajo muy bueno chau chau